Música Vamos a tener el juego que va a representar lo que queremos transformar y lo que queremos instalar. Este foro enmarca en el tema de género en el mundo sindical con el objetivo de visibilizar las formas de discriminación y de violencia que viven nuestras trabajadoras y trabajadores y de esa cultura machista que violenta a las mujeres que nos asesinan, que victimizan y que discrimina bien sea por nuestra condición o por nuestro color de piel, por nuestra condición de clase o religiosa o de género. Me parece un tema absolutamente pertinente en un momento del país en el que se requiere la movilización sindical pero también sus alianzas con el feminismo, con otro tipo de movimientos que hemos venido trabajando en reconocer los derechos de las mujeres trabajadoras. Y en la posibilidad de abrirse hacia nuevos temas en las relaciones de género como por ejemplo todas las dinámicas familiares donde el trabajo que se hace en los hogares es hecho por las mujeres trabajadoras que tienen una doble jornada, la jornada laboral y la jornada que llegan a desarrollar a sus casas. Y esto es fundamental que lo tratemos porque contribuye en primera instancia encontrarnos, discutir sobre estas problemáticas, plantear alternativas, trazar líneas que nos puedan acercar a salir de este fenómeno. Esta actividad es un referente para nuestras instituciones de educación superior. La información y experiencia de las distintas realidades nacionales, el conocimiento de políticas de género, marcos legales vigentes y estrategias para la defensa de los casos que se presentan en el diario Vivir. Frente a las reacciones que presentan los entrevistados sobre las violencias de género, llama la atención que un alto porcentaje es indiferente, mientras que otra parte se manifiesta solidario y una pequeña proporción establece las denuncias pertinentes. Queremos trabajar en este sentido porque muchas veces el miedo de nosotras las mujeres no nos permite hablar, siempre callamos, no tenemos todavía ese empoderamiento de decir basta. Pareciera increíble, pero dentro de las organizaciones sindicales sí que hace falta un trabajo al respecto del género, el reconocimiento, la importancia que tiene poder trabajar de manera igualitaria compañeros y compañeras. Es importante que nosotras estemos en estos espacios de decisión poniendo estas agendas para que tengamos un mundo mucho más equitativo en el mismo lado laboral, pero también en todos los ámbitos de interacción social. Es muy importante, saludo, esa labor que está haciendo el sindicato en materia de reconocer los derechos de las mujeres y en hacer pedagogía, en avanzar hacia esa alianza que tenemos que tener entre hombres y mujeres para lograr o superar estas condiciones de atraso que vivimos. Las organizaciones sindicales tienen que jugar un papel importante y eso, sobre todo en las universidades públicas, también hay que darle un carácter, como el que estamos intentando darle desde Sintraunal, también hay que darle un carácter académico y por eso en las universidades públicas es importante empezar este debate. Una de las deudas que tiene la institucionalidad y el gobierno en particular con el acuerdo de paz es la pedagogía de paz y ese era un papel que tenía que realizar el conjunto de la sociedad, las instituciones, los medios de comunicación, pero en particular las universidades. Así que es muy pertinente poder convocar estos eventos en las universidades públicas que además han sido sitios de alta movilización en el país en los últimos meses, en los últimos años. Esto nos muestra cuánto debemos trabajar y cómo es importante este evento y por eso lo hemos recibido con todo el cariño y compromiso, por supuesto Sintraunal a quien se debe y a las mujeres que han venido luchando y los hombres que acompañamos este proceso.